Porque la vida es un cuento desengañado Porque un abrazo es tanto como grita Y lo que no mueve se lleva al olvido Y de lo que queda poco quedará Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum Porque últimamente voy desconectado De un tiempo a esta parte no acierto a pensar Y dime cobarde pero no me atrevo Si me faltan tus manos no puedo saltar Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away Oh my, you see gum, please take me away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!